Emulación activada ¡No lo veo! ¡No! ¡No! ¡Lo perdimos! ¡Recuento de hombres ya! Tengo señal. Recibo muchas interferencias. Estoy buscando un objetivo. ¡No! ¡Mierda! ¡Es pronto en la mano! ¡Vengan! ¡Encontré a alguien arriba! ¿Dónde estás? ¡Soy en el restaurante! ¡No lo tengo! ¡En los jardines! ¿Qué fue eso? ¡No lo sé! ¡Vino de aquí! ¡Vamos! ¿Dónde diablo se metió? ¡Utiliza humo! Aquí no hay nada que hacer. Dispersense y encuentren al culpable. ¡Lo perdimos! ¡Recuéntame hombres ya! Deben ir a ver cómo está. ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¿Cómo abatió a otro? ¡Nos están dejando como idiotas! ¡Esto no es bueno! ¡No! ¡No lo es! ¡No podemos... ¿Y algo moverse? ¡Apártense! ¡Mina activado! Parpadea en azul. No explotó. Bien. Si me fallan, le fallan al espantapájaros. Y tiene una forma muy particular de manifestar su descontento. ¡Mina activada! ¡Hola! ¿Hay alguien? ¡Apártense! ¡Mina activada! ¡Mina activada! ¡Mina activada! ¡Hola! ¿Hay alguien? ¡Apártense! ¡Mina activada! ¡Despejado! ¡Lo que la haya detonado ya no está! ¡Como abatió a otro! ¡Nos están dejando como idiotas! ¡Esto no es bueno! ¡No! ¡No lo es! ¡Dájenlo! ¡Tenemos que cuidar de nosotros mismos! ¡Y comiencen a minar la zona! ¡Deprisa! ¡Mina activada! ¡Apártense de mina activada! ¡Mina activada! ¡Ey! ¡Que no voy a bajar! ¡A ver qué le pasa! ¡Vené en la rejilla! ¡Tiene a otro! ¡Estamos perdiendo el control! ¡Que todo el mundo se disperse y vigile! ¡Aún somos más! ¡No es como el entrenamiento! ¡Es más aquí! ¡Apártense! ¡Despérsense y encuéntrenlo! ¡Cóbranme mientras lo arreglen! ¡Tengo una señal! ¡Hay rastros por todas partes! ¡Localizaré el origen! ¡Como vatió! ¡Mierda! ¡Sin señal! ¡Por estar en cualquier parte! ¡Una fırtense! ¡Parte agradecimientos! ¡Doctor! ¡No! ¡Vay a minar! ¡Mégel caído! ¡Cóbele! Buena idea, tienes que respetarte Lo perdí Vamos a plantar mi La señora vuelto Aquí me apagó la luz Estás bien, vamos, estamos en medio de la acción Ay Dios, no Espera, te bajaré Ya vuelvo a tener la señal Tiene otro Estamos perdiendo el control Perdí la señal Tiene otro Estamos perdiendo el control Que todo el mundo se despergue Déjame algo despacio Vamos, Diego, despierta ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Te voy a bajar de ahí Necesito cobertura Atentos Voy a reanimar a este hombre Tienes que respetarte ¡Adiós! ¡Cantó arriba! ¡Se fue por ahí! ¡Se subió ahí! ¡Cuidado! ¡Cóbranme mientras lo arreglo! ¡Rápido! Veré en la rejilla ¡Vamos, Diego, despierta! ¡Qué diablo se acaba de explotar! ¡A una mina! ¡Vayan a ver! Tengo señal Recibo muchas interferencias Estoy buscando un objetivo Perdí la señal ¡Espiablos! ¡Bélico! ¡Ayuda a este hombre! ¡Espera! ¡Ada! ¡Oh! ¡No veo! ¡Maldición! ¡Mucha atención! ¡Ya lo atraparemos! Necesito cobertura ¡Atentos! Tienes que despertar ¡Lo perdimos! ¡Recuerzo de hombre, ya! ¿Cómo abatió a otro? Nos está dejando como idiotas Eso no es bueno No ¿No lo ves? ¿Quién apagó la luz? ¡No hay tiempo! ¡Hay que irse! Veré en la rejilla ¡Y empiecen a poner minas ya! Veré al caído ¡Cúbranme! ¿Dónde está? Por aquí Sí ¿Dónde está? ¡No demonios! ¡Paro esto! ¡No! ¡Tengo una señal! ¡Hay rastros! ¡Poco en las partes! ¡Localizaré el origen! ¡Mierda! ¡Sin señal! ¡Puede estar en cualquier parte! ¡Te voy a abacar de ahí! ¿Puedes oírme? ¡No! ¡No! Voy a minar el área ¡Lo perdimos! ¡Recuento de hombres, ya! ¿Cómo abatió a otro? Nos está dejando como idiotas ¡Esto no es bueno! ¡No! ¡No lo es! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Estás bien! ¡Vamos! ¡Estamos en medio de la... ¡La señal ha vuelto! ¡Y minen el suelo! ¡Apartense! ¡Mine activado! ¡Perdí la señal! ¡Mine activado! ¡Perdí la señal ha vuelto! ¡Cúbranos! ¡Vamos compañero! ¡Despierta! ¡Apartense! ¡Mine activado! ¡No me matió! ¡Ya vuelvo a tener la señal! ¡No sé qué fue! ¡Tengo señal! ¡Recibo muchas interferencias! ¡Están buscando el objetivo! ¡De pie! ¡Aquí estamos expuestos! ¡Mierda! ¡Nada! ¡Puede estar en cualquier parte! ¡Voy a reanimar a este hombre! ¡Haré guardia! ¿Puedes oírme? ¡Lo perdimos! ¡Recuento de hombres ya! ¿Cómo abatió a otro? ¡Nos está dejando como idiotas! ¿Quién es? ¡Médico! ¡Ayuda a este hombre! ¿Dónde estás? ¡Punto a los jardines! ¡Fuera! ¡Tengo una señal! ¡Hay rastros por todas partes! ¡Localizaré el origen! ¡Miraré el arjillo! ¡Tiene otro! ¡Estamos perdiendo el control! ¡Perdí la señal! ¡Mierda! ¿Por qué están aquí? ¡No hay tiempo! ¡Hay que irse! ¡Está por aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se fue por ahí! Voy a minar el área Tomo una baja Voy a revisar ¡Dóblame! ¿Dónde está? ¡Tengo señal! ¡Recibo muchas interferencias! ¡Estoy buscando un objetivo! ¿Cómo abatió a otro? ¡No se está perdiendo la señal! No sé qué fue ¡Perdónio! ¡Bien! ¡Aquí estamos dispuestos! ¡Voy a minar el área! ¡Y comiencen a minar la zona! ¡Deprisa! ¡Lería ha caído! ¡Dóblame! ¡Mina activado! ¡Ay Dios no! ¡Hay un herido! ¡Debo examinarlo! ¡Cóbrame! ¿Dónde está? ¡Vamos amigo! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Fue una mina! ¡Vayan a ver! ¡Se fue! ¡No lo aguantó! ¡Despejado! ¡Lo que haya detonado ya no está! ¡Tengo una señal! ¡Hay rastros por todas partes! ¡Localizaré el origen! ¡Aquí no hay nada que hacer! ¡Perdí la señal! ¡Mierda! ¡Los ataca desde arriba! ¡Eliminen los puntos elevados y siembren el suelo de minas! ¡Anulen su capacidad de movimiento! ¡A ver si está bien! ¡Pobre! ¿Cómo lo hació a otro? ¡Nos está dejando como idiotas! ¡Esto no es bueno! ¡No! ¡No lo es! ¡Perdíado! ¡Tenemos que cuidar! ¡Habes de las cornizas! ¡Revisen los salientes y pongan minas en el suelo! ¡Sí, señor! ¡Voy a minar el área! ¡La señora vuelta! ¡Mierda! ¡Sin señal! ¡Bone estar en cualquier parte! ¡Apártense! ¡Mina activada! ¡Los adiestré para esto! ¡Concéntrense! ¡Por aquí! ¡Venga! ¡Venga! ¿Alguien puede ver al objetivo? ¿Alguien lo ve? ¿Crees que las cornizas te ocultan? ¿Eso era todo? ¿Un extintor? Tengo que relajarme un poco. ¡Necesito cobertura! ¡Atentos! Tienes que despertarte. ¡Parece que esa pared se derrumbó y le golpeó! ¡Y todos esos trozos de pared! ¡Estás bien! ¡Vamos! ¡Estamos en medio de la acción! ¡Estás saboteando muros endebles! ¡Cuidado! ¡Y los que tengan minas, empiecen a poner trampas de una vez! ¡Sí, señor! ¡Mierda activada! ¡Vamos a mí! ¡No lo arreglo! ¡Buen idea! ¿Cómo ha hecho otro? ¡No se está dejando como idiotas! ¡Eso es bueno! ¡Ey! ¿Qué te pasó? ¡Espera! ¡Te bajaré! ¡Beren! ¡Y ya! ¿Qué fue eso? ¿Alguien vio de dónde vino? ¡Déjame algo despacio! ¡Qué diablo! ¿Qué le pasó a la rejilla? ¿Cómo abatió a otro? ¡Nos está dejando como idiotas! ¡Eso no es bueno! ¡No! ¡No lo es! ¡No podemos hacer nada por él! ¡Dispersense! ¡Hay que vengarlos! ¡Muros endebles! ¡Cuidado! ¡Señal! ¡Apártense! ¡Eres también el tipo al que robió! ¿Dónde? ¡Andén 2! ¡Estoy contigo! ¡Señal! ¡Aquí no hay nada que hacer! ¡Dispersense y encuentren al culpable! ¡Mierda! ¡Nada! ¡Puedo estar en guardia aparte! ¡Puedo estar en guardia aparte! ¡No está! ¡Utiliza humo! ¡A ver si está bien! ¿Dónde? ¡Lo perdimos! ¡Dale cuánto de hombres ya! ¡Cómo abatió a otro! ¡Perdime señal! ¡Mierda! ¡Debería ir a ver cómo está! ¡Pobre! ¡No! 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 ¡No es terminal! ¡Lo perdimos! ¡No está en vuestra conferencia! ¿Cómo abatió a otro? ¡No se está dejando como un... ¡La señal ha vuelto! ¡No podemos hacer nada por él! ¡Dispersense! ¡Hay que vengarnos! ¡Está bajo sus pies! ¡Destruyan las rejillas y planten minas! ¡Que no pueda esconderse! ¡Lanzando carga termopárica! ¡Fres! ¡Mierda! ¡Nada! ¿Quién es? ¡Hobre hino! ¿Dónde estás? ¡Por aquí! ¡Vuelvo a tener la señal! Lo guardaré y veremos qué pasó. ¡Perdí la señal! ¡Mierda! Miraré en la rejilla. ¡Tiene otro! ¡Estamos perdiendo el control! ¡Que todo el mundo se disperse y vigile! ¡Aún somos más! ¡No es como... ¡La señal ha vuelto! ¡Perdí la señal! ¡Acaben con él! ¡Sin excusas! ¡Vuelvo a tener la señal! ¡Mierda! ¡Nada! ¡Puede estar en cualquier parte! ¡Contén ya! ¡Vuelvo a tener! ¿Están bien? ¡¿Me da algo?! ¡A dónde vino eso?! ¡La señal ha vuelto! ¡Perdí la señal! Deseas en llamar ¿Qué es eso? La voy a bajar a ver qué le pasa Si vas a descolgarte de esa No, 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 teníamos ventaja, estaba medio hirguido Parece que tampoco puede hacer falta sus cachivaches No olviden revisar las rejillas del suelo ¡Vuelvo a tener la señal! Veré en la rejilla ¡Ay, Dios, no! ¡Venga, no lo ve! ¡Encima del rector al chafú es por ahí! ¡No lo veo! ¡Maldición! ¡Mucha atención, ya lo atraparemos! ¡Probaré esta cornisa! Ángelos, tenemos que cuidar de nosotros mismos Y empiecen a poner minas ya Voy a minar el área ¿Cómo lo hacen? Creí que esta vez tenía un ventaja Los trajes deben estar rotos ¡Nos localiza! ¡Miraré a la cornisa! Solo eso ¡Hombre, pueden con él! ¡Mis oídos! ¡Ah, mierda! ¡Mis oídos! ¡Ah, qué rayos será eso! ¿Crees que las cornisas te ocultan? ¡Miraré en la rejilla! ¡La señal abierto! ¡Fuera de aquí! ¿Puedes oírme? ¡Tiene otro! ¡Estamos partiendo el control! ¡Tiene otro! ¡¿Qué rayos?! ¡¿Qué fue eso?! ¡¿Qué fue eso?! ¡¿Qué fue eso?! ¡No lo sé! ¡Vino de aquí! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Vamos a tener la señal! ¡Vamos! ¡Mustó una especie de granada! ¡¿Me tienes señal?! ¡Mierda! ¡Pereciste bien el tipo al que noqueó! ¡Hare, guardia! ¡Como vatió otro! ¡Nos está vengando como idiotas! ¡Esa no es buena! ¡No! ¡No lo ves! ¡Voy a revisar al que liquidó! ¡Rápido! ¡La señal ha vuelto! ¡Miraré en la rejilla! ¡Qué diablos! ¡Hombre herido! ¡¿Dónde vas?! ¡Sobre el restaurante! ¡Miraré en la coloniza! ¡Vuelvo a tener la señal! ¡Eso! ¡No perdimos! ¡Recuento de hombres ya! ¡Como abatió a otro! ¡Nos está vengando como idiotas! ¡La señal ha vuelto! ¡Aquí no hay nada que hacer! ¡Dispérsense y ir! ¡Culpate! ¡Vamos! 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 ¡Aquí no hay nada que hacer! ¡No lo sé! ¡¿Qué era eso?! ¡Aaah! ¡¿Qué rayos?! ¡¿Qué era eso?! ¡¿Qué era eso?! ¡Está usando uno! ¡Vamos! 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 ¡No lo veo! ¡Mil activada! ¡No lo veo! ¡Maldición! ¡Mucha atención! ¡Ya lo atraparemos! Voy a minar el área ¡Tengo señal! ¡Recibo muchas interferencias! ¡Estoy buscando un objetivo! ¡Si vas a descolgarlo! ¡Apartense! ¡Mil activada! ¡Le explotó en la mano! ¡No! ¡Ve! ¿Qué pasó? ¡Déjame algo despacio! ¡Tienes que despertarte! ¡Tiene otro! ¡Estamos perdiendo el control! ¡No! ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¡No! ¡Uso una especie de granada! ¡Juegan con nosotros! ¡No! ¡Lo perdimos! ¡Recuento de hombres! ¡Ya! ¿Cómo abatió a otro? ¡Nos está dejando como idiotas! ¡Esto no es bueno! ¡No! ¡No lo es! ¡No podemos hacer nada por él! ¡Dispérsense! ¡Hay que vengarnos! ¡Un globalista, cornisa! ¡Y suelten algunas minas! ¡Entorpezcan sus! ¡Centos! Voy a minar el área. ¿Qué? ¡Se fue por ahí! ¡Por aquí! ¡Vengan! ¡Voy a minar el área! ¡Apártense de minar activado! ¿Se pondrá bien? ¿Dónde? En la galería este. ¡Recorda la espada! ¡Métete ahí! ¡Revisar la sala! ¡No lo soporto! ¡Aparado! ¡Gracias a Dios! ¡Miren las rejiñas! ¡Gracias a Dios! ¡Demuestren valor! ¡No temor! ¡Informe de situación, chicos! ¡Nada en el restaurante, despejado! ¡La azotea del restaurante, despejada! ¡Gardines despejados! ¡Bien! ¡Colaboren! ¡Miraré la cornisa! ¡Registra esa zona! ¡Espera y cubre la puerta! ¡Destruyado! ¿Quién es? ¡Necesita un médico aquí! ¡Un médico aquí! ¡Aquí! ¿Dónde estás? ¡En el restaurante! ¡Voy para allá! ¡Tiene a otro! ¡Estamos perdiendo el control! ¡Lo perdimos! ¡A el cuento de hombres! ¡Ya! ¡Fuera de aquí! ¡Vamos, amigo! ¡Vamos! 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 ¡Voy por ti, bastardo! ¡Miraré y larga! ¡No lo veo! ¡Maldición! ¡Mucha atención! ¡Ya lo atraparemos! ¡Métete ahí! ¡Revisada! ¡Lo perdimos! ¡Dispárcense y restauré la zona! ¡Dispárcense y restauré la zona! ¡¿Qué hacen ahí mirando?! ¡Cúbranos! ¡¿Qué hacen ahí mirando?! ¡Tienes que despertar! ¡¿Cómo abatió a otro?! ¡Sabía que no era mi imaginación! ¡Vamos! ¡Pedico! ¡Anden todos! ¡Tiene otro! ¡Estamos perdiendo el control! ¡Que todo el mundo se disperse y vigilea! ¡Aún somos más! ¡No es como el entrenamiento! ¡Es más ágil de lo que creía! ¡Déjame algo despacio! ¡Puedes huirme! ¡Puedes huirme! ¡No hay tiempo! ¡Hay que irse! ¡Hey! ¡Te voy a bajar de ahí! ¡Tiene otro! ¡Estamos perdiendo el control! ¡Que todo el mundo se disperse y fuera de aquí! ¿Tienes que despertarte? ¡Estamos aquí todos! ¿Por qué eres todo aquí? ¡Aquí estamos expuestos! ¡El Megidrato se metió! ¡Utiliza uno! ¡¡Tiniza uno para no, no, no! ¡Oh, una droga della ذia! ¡Este hombre! ¿Dónde está? ¡Estoy en el restaurante! ¡Yo te protejo! ¡Tiene otro! ¡Estamos perdiendo el control! ¡Que todo el mundo se disperse y vigile! ¡Ahor somos más! ¡No es... ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Estamos en medio de la acción! ¡Y mine en el suelo! ¡Miraré en la rejilla! ¡Que alguien diga! ¡Lo perdimos! ¡En el cuento de hombres! ¡Ya! ¡Qué rayos! ¡Qué! ¡Ahorita niña! Parece que esa pared se derrumbó y lo golpeó ¡Está usando! Porque tengo una pared encima ¡No hay tiempo! ¡Tengo una señal! ¡Hay rastros por todas partes! ¡Localizaré el origen! ¡Está saboteando muros endebles! ¡Cuidado! ¡Y los que tengan minas, empiecen a poner trampas de una vez! ¡No hay problema! ¡Voy a reanimar a este hombre! ¡Rápido! ¿Puedes oírme? ¡Despejada! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Ya vuelvo a tener la señal! ¡Como ha matado tú! ¡Nos está dejando como idiotas! ¡Eso es bueno! ¡No! ¡No lo es! ¡Ah! ¡Por qué están aquí! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Estamos en medio de la acción! ¡Y suéltame el área! ¡Adiós, no! ¡Adiós! ¡Necesito! ¡Vamos a la censura de la maquilla! ¡Como ha matado otro! ¡Nos está dejando como idiotas! ¡Eso no es bueno! ¡Lo perdí! ¡Bien! ¡Vamos a plantar miles, chicos! ¡Lo atraparemos cuando salga! ¡No sé qué fue! ¡Pero odió! ¡No hay tiempo! ¡Hay que irse! ¡Y comiencen a minar la zona! ¡Deprisa! ¡Cúbranme mientras lo arreglo! ¿Dónde? ¡Encima de la taquilla! ¡Yo vigilo! ¡Aparte! ¡Termina activada! ¡Vamos, compañero! ¡Despierta! ¡Mina activada! ¡Como ha matado otro! ¡Nos está dejando como idiotas! ¡Eso no es bueno! ¡No! ¡No lo es! ¡No es signos de lucha! ¡Alguien lo derribó sigilosamente! ¡Estaba muy bien! ¡Y de pronto ya no podía! ¡Ah! ¡Uf! ¡Ah! ¡Grrr! ¡Chao! ¡Chao! ¡Oh, no! ¡Usa una especie de granada! ¡Juegue con nosotros! ¡Protéganme! ¡Estoy animando a alguien! ¿Dónde está? ¡Por aquí! ¡Tienes que despertarte! ¡No tenemos! ¡Y está muerto! ¡No tenemos!